¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Ah! Hoy vamos a jugar es Planeta Planet Smash Perdón, listo Planet Smash Primero lo que vamos a utilizar es un planeta y con si puedo agregar cualquier planeta para agregar el planeta tengo que aprender el nuevo planeta yo pongo el sol y a ver como lo matamos vamos a ver está llorando pobrecito vamos a chicarle ¿se dio cuenta que se lo está chicando? vamos a poner un montón de nubes vamos a hacer creo que era este y muerto ok muy bien matamos al sol ahora vamos a hacer destruir a Saturno vamos a tratar de romper ¿vas a acordar de unas galletitas? ¿qué son estas galletitas? miren, lo concierto el agujero de sombrero me hace acordar a esto no sé por qué bueno, regresemos a Planeta Solar Smash y también vamos a seguir destruyendo bueno, vamos ok 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 vamos a disparar vamos a matar a todo esto ahora ahora vamos a poner que choque con la tierra la tierra what the hell vamos a poner a buscar en la bueno ahora es atún ¿no? ¿no? me retocaste un pedito bueno ahora sí va a jugar clu y ahora no vamos a hacer solo video de planeta smash vamos a jugar ahora como lo prometí conseguimos a cazar a todos los dinosaurios de carnivores dinosaurs juntos matamos a este uno de estos uno de estos uno de estos oh james ay que lindo bueno ahora si matemos ok sigamos matándolo perdón por la por la cosa esta vez vamos a utilizar esta cosa uh la espada esta me encanta esta guasso vamos a hacerle una carita ok lo matamos ahora si vamos a bueno chicos ya llegamos carnivores dinosaurios juntos hoy para y listo ahora si va y ahora vamos a cazar a todos los herbívoros chico y possiamo hacerle consierto no 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 esta es esta es la muerta vamos a matar a uno a paren vamos a ir para allá por terminar una locura no 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 o por por favor que me muestre las conjas ay eso cuando don te lo sabía le da esa que 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 le va a matar me va a matar la 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 ¡Aparen, chico, tengo miedo! ¡Uy, qué hago! ¡Oré a ti! ¡Oré a ti! ¡Vamos a dejar que está con el atleta! ¡Aparen, chico, tengo un plan inicial, un cierre! ¡Pues esto, un saurio! ¡Esto es un número más fácil! ¡Ay, amor, que no va a la venta! ¡No es papel! ¡Qué fácil! Ahora vamos para otra víctima. Bueno. Vamos a... Espero que no me aparezca unos chops. Porque cuando veo bogeado me da como miedo aquí de... Entonces, cuando me aparecen unos chops... Un concia, donde me traen... gallinones... Estos son re fáciles de matar. Pero... Disculpa... Son re midosos. Son momos groseros. ¡Ay, llovió! No. Ok. Ya sabemos saber qué onda. ¡Ay, estoy! Estoy... ¡Ay, no! ¡Me sale! ¡Vamos disparando! ¡Vamos disparando! ¡Vamos! 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 No hay plato, plato! No hay plato. ¡Plato! Ay, ay, ay! Perdón, por favor que sea útil. ¡Vamos! ¡Muerto! 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 ¡Pero bueno! ¡Ay no! ¡Ese cabrón! ¡Bueno! ¡Hasta el próximo! ¡Adiós! ¡Perdón! ¡Bueno! Ahora vamos a... ... ... ... ... ¡Quiero sacarse! Bueno, dale... ... 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 Solo apareció Amagasaurus, Amagasaurus, Aquicilosaurio, Antilosaurio, mientras que los demás decimos. Ok. Vamos a tratar de escapar de aquí. ¡Para un momento! ¿Qué pasaría? ¡Aww! ¡Dipusen, que brilla! No sé, pero me divierte mucho matar. Pero no dan ni plata. Lo único que lo dan son los voladores. Como el peteadorón y el morfodón. ¡Ah! Y el brachiosaurio es el único más resistente. O sea, mira. Yo tengo muchas ganas, pero mira. Que tengo una víctima cerca. No sé qué puedo decir. ¡Aww! ¡Aww! ¡Basí! 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 ¡Acesionamos el orgullo! ¡Basí! ¿Qué es el caurio? Bueno, que siempre me ha hecho es menos, pero es el caurio, ¿sabes? No puedo entrar en agua, no puedo entrar en agua.